Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que se presenta el día de hoy ante esta soberanía es una reafirmación de la trascendencia de las reformas que en materia de derechos humanos se han impulsado en los últimos años. La libertad de asociación contemplada en nuestro ordenamiento fundamental requería ser trasladada al ámbito del consumidor. Por ello, el Poder Legislativo ante el imperativo constitucional debe adecuar y actualizar las normas necesarias que permitan cumplir con lo citado y otorgar a los ciudadanos formas de defender sus derechos, en este caso en su papel de consumidores. La protección y defensa de los derechos del consumidor han evolucionado conforme la actividad mercantil se ha hecho más dinámica y también más compleja. Así, desde las acciones civiles por la responsabilidad objetiva hasta la creación de instituciones especializadas de protección a los derechos del consumidor se ha ido evolucionando. Esta evolución ha sido obligada, dada que en muchas ocasiones era incosteable efectuar un juicio por un producto defectuoso. Además, se debe considerar los intereses difusos de un grupo, como son los consumidores y las relaciones desiguales con las grandes corporaciones proveedoras de bienes y servicios. En el mundo, ante esta desigualdad, se empezaron a organizar grupos y asociaciones de protección y defensa de los derechos del consumidor. Estas organizaciones obligaron a modificar instituciones con el fin de proteger los derechos de grupo, tendencia que inició en Estados Unidos y se extendió a otros países. Nuestro país forma parte de esta tendencia y en la actualidad los grupos y organizaciones de defensa y protección de los derechos del consumidor deben ejercer acciones colectivas, siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional y el Código de Procedimientos Civiles. En este sentido, el dictamen establece que el objeto de las organizaciones y grupos debe ser garante de los derechos del consumidor, sin contradecir la legislación adjetiva. Además, el dictamen no establece diferencia entre grupo u otro tipo de organización. Esto es importante mencionarlo, ya que es una forma de garantizar los derechos del consumidor. Además, permite la constitución de cooperativas de consumo con el fin de conseguir bienes y servicios de mejor calidad y un mejor precio. La adición que se propone, como ya se ha mencionado, está de acuerdo con disposiciones internacionales. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 16 de abril de 1985 la resolución 39 diagonal 248, que establece las directrices para la protección del consumidor. En ellas se establecen, cuyos objetivos son ayudar a los países para lograr y mantener una protección adecuada de sus habitantes en su calidad de consumidores. También facilitar las modalidades de productos y distribución que respondan a las necesidades y los deseos del consumidor. Tercero, instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios de su distribución para que adopten estrictas normas y ética en su conducta. Y lo más relevante, en el número cinco, facilitan la cooperación de grupos independientes de defensa del consumidor. Así pues, esto es un conjunto de normas, de bases, sobre las cuales los Estados miembros deben desarrollar sus políticas y leyes de protección al consumidor. Dichas directrices le otorgan un carácter universal a los derechos de los consumidores y obligaron a países miembros de esta organización a ajustar sus legislaciones a lo siguiente. A la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su seguridad. A la promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores. Al acceso de los consumidores a una información adecuada. A promover la educación de los consumidores. A normar la posibilidad de compensar efectivamente al consumidor en caso de abuso. Y el tema que nos ocupa. La libertad para constituir grupos u otras organizaciones de consumidores. Como lo manifiesta la iniciativa. Solo faltaba mencionar en el artículo uno de la ley federal de protección al consumidor. La libertad de los consumidores de constituir grupos u otras organizaciones. Que sin contravenir las disposiciones de esta ley. Sean garantes de los derechos del consumidor. Con estos antecedentes, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Derivado de que el mismo fortalece el derecho de los consumidores. Y actualiza la normatividad en beneficio de la ciudadanía. Permitiendo una mejor convivencia entre proveedores de bienes y servicios. Y los consumidores finales. Muchas gracias por su atención.